Quédate con ATV Noticias. Claves para entender el contagio. ¿Cómo se contagia el COVID-19? A través de pequeñas gotas que se producen cuando una persona infectada habla, tose o estornuda. También se transmite al tocarse los ojos, nariz o boca, tras tocar superficies contaminadas. El periodo de incubación es de 14 días asintomáticos. Pero de alto riesgo de contagio durante el mismo. En la mayoría de los casos, el coronavirus solo parece un resfriado. Pero podría agravarse, llegando a una neumonía fatal. Más del 80% de los casos han sido leves. Y la mortalidad promedia a la fecha ha sido de un 2.3%. ¿Cuál es la población de riesgo? Adultos mayores, enfermos crónicos o quienes reciben tratamientos que disminuyen sus defensas. Si presentas los síntomas o sospechas de estar contagiado antes de ir al hospital o centro de salud, llama a los números gratuitos. Ochocientos diez once cero cuatro y ochocientos diez once cero seis. Quédate en casa. ATV en cumplimiento a la resolución ciento sesenta y cuatro quebrado dos mil veinte de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes. Seamos responsables ante la pandemia del coronavirus. Mantener la calma es muy importante. Infórmate de fuentes oficiales y no compartas información que no tenga una fuente confiable. La falsa alarma nos afecta negativamente. Todos contra la desinformación. ATV en cumplimiento a la resolución ciento sesenta y cuatro quebrado dos mil veinte de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes. Quédate con ATV Noticias. Continuamos con más información. El coordinador del Ministerio de Salud, Luis Larrea, acusa a las sedes de la paz de obstruir el trabajo destinado a frenar el avance del COVID diecinueve. El doctor Beymar Arancibia, que fue designado para coordinar en el Servicio Departamental de Salud Las tareas contra la pandemia del coronavirus fue destituido y es uno de los problemas, según el coordinador nacional del Ministerio de Salud, Luis Larrea. ¿Cuál es la falencia mayor que ustedes observan? Que no hay la disposición de por lo menos coadyuvar en esto que es la epidemia, ¿no es cierto? Nosotros hemos estropezado con varias cosas, el reporte de los casos que no se los da en la hora establecida y que no hay los canales correspondientes y el informe hacia los directores de hospitales es totalmente diferente a lo que se queda a nivel ministerio, por lo tanto. El alcalde de la paz, Luis Revilla, propone ampliar la cuarentena por dos semanas más. Nosotros no creemos que este sea un momento para levantarla, menos cuando pensamos que las próximas dos semanas van a ser muy críticas, porque van a ser las dos semanas en las que o vamos a poder controlar la situación o por la irresponsabilidad de la gente y por otros factores eventualmente puedan incrementarse de manera exponencial los casos. El alcalde de Luis Revilla este domingo participó en la fumigación de varias calles de la zona sur, la más afectada por el coronavirus. El trabajo empezó en la zona de Aranjuez. La autoridad considera que es urgente aplicar nuevas medidas para frenar la propagación de la pandemia. Nosotros queremos sugerir que en días de semana, de lunes a viernes, se pueda dividir por horas para que salgan las mujeres, digamos, más temprano, para que salgan los hombres más tarde o viceversa, de tal manera que podamos tener un mayor control y una menor cantidad de gente en las calles. Continuamos hablando de temas políticos. La canciller Karen Longaric acusó a Evo Morales de buscar la desestabilización del país en medio de esta emergencia sanitaria. Mientras el pueblo boliviano y el gobierno hacen todos los esfuerzos para combatir el COVID-19, Evo Morales busca desestabilizar el país, quiere caos y muerte, y está violando las instituciones del asilo y del refugio, escribió en Twitter la canciller de Bolivia, Karen Longaric. El gobierno argentino debe respetar el derecho internacional, protestó una vez más la autoridad. Desde Argentina, donde goza del refugio político, el expresidente Evo Morales, en contacto con una radio, habló de la difícil situación que ofrenda el país. Morales, al recordar los cinco meses desde su dimisión, cuestionó la administración que le da el gobierno de Yanine Áñez al tratamiento del coronavirus. Dijo que en Bolivia hay dos pandemias, una del coronavirus y otra la gestión de Áñez. El exmandatario lanzó datos equivocados sobre la crisis y habló de dos muertos en la localidad de Montero. Desde su cuenta en Twitter, Morales también reprochó al gobierno de Áñez. Escribió, la derecha demagógica decía que quería convertir la casa del pueblo en un hospital. Si tienen un mínimo de coherencia, deberían utilizar ese edificio para las personas que necesitan hacer cuarentena y están en Colchanes, señaló. Quédate en casa y realiza tus transacciones de manera segura. Descarga la aplicación BMSC móvil disponible para Android y iOS, totalmente gratis. Para ingresar, utiliza el mismo nombre de usuario y contraseña de tu banca por Internet. Si aún no la tienes, puedes realizar la activación desde la comunidad de tu hogar llamando a nuestro call center. Sigue los pasos para acceder al servicio de banca móvil. ¿Qué puedes hacer desde la app BMSC móvil? Puedes realizar transferencias entre cuentas o a celulares, pagos por QR, consultar tu saldo, pagar servicios, créditos y mucho más. Haz todo desde casa y con la confianza de siempre, porque con el Mercantil Santa Cruz puedes. Claves para detectar los síntomas. El coronavirus afecta a las personas causando diversas enfermedades que van desde un resfriado común hasta el SARS, síndrome respiratorio agudo severo. ¿Cuáles son los síntomas? Secreciones nasales, dolor de garganta, tos, fiebre superior a 38 grados Celsius, dificultad para respirar en casos graves. Si presentas los síntomas o sospechas de estar contagiado antes de ir al hospital o centro de salud, llama a los números gratuitos 810-1104 y 810-1106. Quédate en casa. ATV, en cumplimiento a la resolución 164 Quebrado 2020 de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes. Claves para entender el contagio. ¿Cómo se contagia el COVID-19? A través de pequeñas gotas que se producen cuando una persona infectada habla, tose o estornuda. También se transmite al tocarse los ojos, nariz o boca tras tocar superficies contaminadas. El periodo de incubación es de 14 días asintomáticos, pero de alto riesgo de contagio durante el mismo. En la mayoría de los casos, el coronavirus solo parece un resfriado, pero podría agravarse, llegando a una neumonía fatal. Más del 80% de los casos han sido leves y la mortalidad promedia a la fecha ha sido de un 2.3%. ¿Cuál es la población de riesgo? Adultos mayores, enfermos crónicos o quienes reciben tratamientos que disminuyen sus defensas. Si presentas los síntomas o sospechas de estar contagiado antes de ir al hospital o centro de salud, llama a los números gratuitos 810-1104 y 810-1106. Quédate en casa. ATV, en cumplimiento a la resolución 164 Quebrado 2020 de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes. Se promulgan dos leyes que beneficiarán a millones de bolivianos. La ley 1293 para la prevención, contención y tratamiento de la infección por coronavirus y la ley 1294 de excepcionalidad e impedimento de pago de créditos y reducción temporal del pago de servicios básicos. Así, el Estado se hará cargo del 50% de las facturas de gas domiciliario y agua y pagará las facturas de luz que no excedan 120 bolivianos. Los usuarios que superen los 120 bolivianos se beneficiarán con descuentos de acuerdo al consumo que tengan. Se ratifica que las personas con deudas bancarias no pagarán sus créditos ni intereses hasta seis meses después de la cuarentena. Actuamos con agilidad porque nuestra prioridad es la salud de los bolivianos. Quédate con ATV Noticias.